No me la puedo creer Luai vs Mr. Steven El enfrentamiento que todos querían ver El enfrentamiento que todos querían ver El preciseo, será que sí, será que no Este enfrentamiento que todos querían ver Muchachos, se va a dar Se va a dar o no se va a dar Mientras que Harry se lo lleva, se lo lleva Lo confirma y nos devolvemos Nos devolvemos a ver a Luai Que, uy, ahí le pega Le pega a Luai Que tiran, que tiran Y ahora creo que aquí se va a acabar el pvp Puede ser Puede ser que se acabe el pvp Puede ser que sí, uy, lo que está pegando Mr. Steven, hay tu pvp que se está viendo Está intentando bugearla, mira, ambos bugean Mira, pero la zona que cierra Y Luai que tiene mala zona Luai que tiene mala zona y Mr. Steven que pueda aprovechar Mr. Steven que pueda aprovechar Se puede llevar a Luai Se puede llevar a Luai Se lo lleva, se lo lleva, se lo lleva Se lo lleva, se lo lleva, se lo lleva No pega, Luai, Luai No, Mr. Steven no puede pegarle a Luai No le pega ¿Cómo eso? Pero resolvió Qué granada tan buena, eh Ahí chamo Ahí chamo, ahí chamo El enfrentamiento que se va a dar El enfrentamiento que se va a dar Mr. Steven mata a Luai Mr. Steven mata a Luai No me la container No me la container No me la divert coronó No me la No me la No me la ¡Gracias! ¡Gracias!